¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un excelente día. Finalmente llegó el viernes. Ya mañana se descansa de otra manera. Llegó el fin de semana. Yo voy a ver si me dedico a ordenar un poco el taller. Pese a mis obligaciones personales, pero vamos a tratar de dedicar la mañana de mañana a eso. Quería agradecerles a ustedes, mis seguidores, mis amigos, mis suscriptores, los saludos, las conversaciones que tenemos en Instagram, en Facebook. La verdad que Instagram, hasta que me empecé a relacionar con ustedes, mis amigos, mis seguidores, tenía bastante pocas visitas, bastante pocos seguidores, suscriptores o como se les llame. En Facebook sí se había generado como una especie de comunidad, pero bueno, Facebook es otra cosa. Considero que YouTube es una buena red para llegar a las personas y, bueno, verdaderamente elijan qué material ver. Agradezco de corazón a los que eligen ver mi material. Así que bueno, saliendo de las formalidades, el agradecimiento es sincero, pero saliendo de las formalidades, quería hablar sobre la línea de herramientas METS que conocí allá por el año 2006, cuando compré la primera llave francesa, que la tengo acá, es una francesa de 10 pulgadas. Esta no se vistió para la vocación, o sea que está sucia de trabajar, pero bueno, quería comentarles que la vean. Esta es cuando METS era una marca francesa, había empezado a llegar al país, verdaderamente era una novedad, no era barata, pero bueno, yo estaba haciendo una instalación de un baño y no me molestaba comprarla, la vi en la ferretería y la agarré, el peso de la herramienta ya me indicaba que era buena, el juego que tenía en la corredera era milesimal, así que bueno, decidí comprarla y probarla. Salió una muy buena llave, una muy buena herramienta, logré completar el juego de 6 a 18 pulgadas, el METS, esta es la misma herramienta que mostré recién, pero nueva, actual, esta está un poco más presentada para la ocasión, para hacer el video, pero bueno, herramientas de muy linda calidad, si bien no son un abaco, pero son muy recomendables, vemos en el diseño, para poder leerlo correctamente sería así, vemos en el diseño que el nombre de la herramienta está en el matrizado de la misma, o sea que no hay manera de que esto sea una herramienta genérica, bueno, las francesas verdaderamente cumplen con el objetivo, desde la más chiquita a la más grande, eso es en el segmento francesas, después en el tema pinzas, vamos a empezar por la pinza universal, el juego que yo tengo, está bastante completito, posiblemente no tenga algunas piezas ahora acá, pero bueno, este es el alicate universal, o pinza universal, como se le llama, que tiene muy buenos aislantes, muy buen cromo, la verdad que la herramienta se comporta muy bien, tiene su segmento de corte, tiene su segmento de corte lateral, que yo aconsejo no usarlo en ninguna herramienta, porque saca de centro a la herramienta, valga la redundancia, se genera juego en este sector, si quieren cortar un alambre de vez en cuando, y es la única opción que tienen, úsenla, utilicenla, pero ya esas personas que se dedican a cortar clavos con este tipo de alicates, de este tipo de pinzas, la verdad que no, no me gusta, la pinza tiene otro uso, y bueno, esta estaba orientada más a lo que es la tarea de electricidad, o sea, ha trabajado mucho en lo que es electromecánica, bueno, tiene el nombre en los aislantes, eso indica que estaban fabricados exclusivamente para la herramienta, o sea, que era una herramienta de diseño, no genérica, la pinza de punta, con su segmento de corte, con su segmento de ajuste, puntas largas, para llegar a lugares inaccesibles, notarán que están sucias, estas herramientas ya hace un tiempo que las tengo jubiladas, tendría que haberlas limpiado para hacer el vídeo, pero bueno, si tienen algún, algún destigio de tierra, es de estar colgadas, ahí atrás, donde voy poniendo las pinzas que yo jubilo, que están todas en perfecto estado, y en condiciones de funcionamiento, pero bueno, considero que ya cumplieron, y no me gusta seguirlas exigiendo, cuando considero que la herramienta ya se ha comportado, y bueno, ahí viene mi costumbre de jubilar las herramientas, después pueden notar que tiene un poquito de grasa, pero es porque, para evitar el oxidar, la oxidación de la herramienta, yo suelo lubricarlas, así en líneas generales, con WD40, la herramienta mecánica, alguno de esos lubricantes, que hacen que, por ahí transpire un poquito, por el perno central, la herramienta, bueno, tenemos el alicate, el mini alicate, o sea, este sería el de 4 pulgadas y media, muy buen corte, muy buena herramienta, la verdad que, vale la pena tenerlo, para trabajar hasta cables, de un milímetro y medio, va perfecto, en mayores cables, o sea, de mayor diámetro, se comporta bien, pero ya se está exigiendo demasiado, dado que bueno, son cables que tienen el PVC, bastante más, más, de más espesor, y bueno, por ahí la herramienta trabaja más, yo la recomiendo, hasta un milímetro y medio, después, ya hay que seguir, con la, con la medida siguiente, que justamente, no la tengo acá, pero es la de 6 pulgadas, también se comporta muy bien, con diámetro finito, ya sea el unifilar, telefónico, o el de 0,5, conductor común de cobre, no lo lastima, trabaja muy bien, después, tenemos la pico del oro, doble cremallera, fue una de las primeras, que vino en este estilo, en estas marcas nuevas, relativamente nuevas, muy buena, la ha copiado Robus, la ha copiado Stanley, no a esta, al diseño, no, la marca total, en la actualidad, sacó una de estas, yo la verdad, que he hecho varias instalaciones, con esta, y bueno, era la época que no se usaba la termofusión, era todo polipropileno roscado, de tres cuartos, de una pulgada, la herramienta se comportó muy bien, muy buena quijada, ancha, los dientes, con las medidas exactas, para no lastimar el caño, muy buen agarre, no zafa, no aprieta los dedos, todas las que vengo mostrando, no aprietan los dedos, la única que lastima los dedos, era 224 de vaco, y me van a perdonar los fanáticos, pero bueno, después, tenemos una tenacita, de dos filos, a ver si puedo hacer, esto es para trabajar, armando estribos de construcción, o sea, tenemos una parte para estirar el alambre, completamente ciega, que no corta, y bueno, tenemos el segmento de corte, con su filo correspondiente, verdaderamente, muy buena herramienta, la recomiendo, recomiendo la línea METS, bueno, si hablamos de destornilladores, los que yo conocí allá, por 2006, 2007, y 2005, me animaría a decir, son estos, de acrílico azul, que estos si, eran verdaderamente franceses, ya no quedan muchos, no porque, hayan dejado de servir, o se hayan roto, sino porque, bueno, algunas unidades de estas, me quedaron en, en un lugar, con una caja de herramientas, en donde había un pañol, y ese pañol, fue asaltado, y se llevaron unos cuantos destornilladores de estos, cosa que me dolió muchísimo, bueno, había ese modelo, este modelo, que lo tengo colgado ahí, en mi lugar de destornilladores, y está con tierra, pero, es el acrílico azul, otro diseño, este ya es Torx, observen la antigüedad, que venía sin el, el agujerito de seguridad, así que, bueno, estos eran los primeros destornilladores METS, después, pasamos, a esta línea, perdónenme, si no estoy filmando bien, lo que pasa, que estoy dedicándome, a describir las herramientas, y bueno, como digo siempre, en este canal, no hay libretos, acá los videos, se hacen espontáneamente, van surgiendo, acorde a, como uno, lo va sintiendo, lo va viendo, este, es, un destornillador METS, PH2, o 6 milímetros, como se denomina la línea METS, la línea nueva, este destornillador, está en el mercado hoy, verdaderamente es bueno, es cómodo, muy ergonómico, una muy linda sujeción, la punta imantada, la verdad que el destornillador no defrauda, es muy lindo, si bien, es muy cómodo y muy lindo, la verdad que, me gustaría conseguir nuevamente, estos, de acrílico azul, que me remontan allá, a la primera época, que conocí, los METS, bueno, después, fue el robo en el pañol, que me, que la empresa, que me había contratado, me, me reconoció la plata de las herramientas, pero, bueno, no pude conseguirlo, dado que había evolucionado, la marca, y venían todos, de este estilo, que obviamente, este es posterior a ese suceso, porque este es actual, pero bueno, es, más o menos, la cronología, de estas herramientas, así que, bueno, gente, espero que, que, si tienen que decidir, por una, herramienta METS, no lo duden, estas son de las primeras, las primeras francesas, eh, verdaderamente, cuando, cuando utilicé la primera, la de 10 pulgadas, esta es la de 8, ya la mostré, pero bueno, me gusta que se vean los detalles, no hay juego, cuando utilicé la primera de 10, que no la estoy viendo ahora, que es la que está sucia, acá la vi, es la que está sucia, la verdad, no la preparé para la ocasión, esta ha trabajado conmigo un montón, estas después, le dio lugar a la, a la Stanley, a la Stanley, trabajé un tiempo con las Stanley, después, trabajé un tiempo con las Irimo, eh, y bueno, puedo hablar, mucho, de este tipo de herramientas, que todos dirán, ¿qué podés hablar tanto de una llave francesa, más que que abre, cierra y ajusta? No, hay muchos detalles, muchos, eh, secretos, que tiene la herramienta, que, verdaderamente, hacen que uno, ajuste, aprete, o tenga la certeza, que va a aflojar una determinada pieza, y no se va a romper, no se va a zafar, o, no va a lastimar, la pieza en cuestión, ténganlo en cuenta, porque parecen todos iguales, pero las herramientas no son todas iguales, vamos a agarrar esta, porque me da vergüenza, tener la francesa en ese estado, esta, esta que está en condiciones para que la vean, si bien esta es nueva, ya cambió algunas cositas, o sea, no son pavonadas, quería aclarar eso, por eso retomé el tema francesa, no son pavonadas, son pintadas de negro, nada más, son pintadas de negro, no he visto, eh, cromadas, no he visto herramientas cromadas de la línea Metz, como tampoco he visto, eh, eh, llaves de, eh, combinadas, o llaves estriadas Metz, son más bien, todo el segmento de francesa, eh, destornilladores, eh, pinzas, y bueno, eh, tenazas, eh, lo que sí, eh, no recomiendo, el uso, por ejemplo, de la línea Mota, no puedo con mi genio, pero no, no, son muy malas esas herramientas, verdaderamente no, no me convencen, no me gustan, eh, y no creo que haya posibilidad, eran contemporáneos con estos, y estos les pasaba el trapo lejos, 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 bueno, y en el segmento de nazas, si bien esta es la de dos filos, o dos, eh, tipos de, de uso, recomiendo la de tres filos, eh, son, el que sea armador de estribos, va a saber mejor, qué tipo de uso, se necesita, pero bueno, yo con esta, armé muchísimo estribo, para encofrar, si bien no es mi oficio, pero, créanme que, con la parte lisa, estiraba, y con la, con la parte de filo, obviamente, cortaba el alambre, que tiene esto, que no se, que no se sepa, que trabajó, horas, esta tenaza, horas, no perdió nunca el filo, no perdió, absolutamente, ninguna, de sus condiciones, como dije, eh, todas las herramientas MET, al menos las que yo conozco, eh, vienen pintadas, se caracterizan, por tener, los aislantes, eh, naranjas, y bueno, eso es más o menos, lo que les quería contar, eh, de mi experiencia, con la línea METS, eh, les agradezco, eh, que me sigan, que me escuchen, estas herramientas, cuando yo las, empecé a comprar, eh, venían con, la, con la licencia, de, eh, Francia, eran herramientas, que no sé si eran fabricadas, en Francia, pero, el diseño, era francés, muchos, eh, dicen, y yo estoy convencido, que con el paso del tiempo, se empezaron a fabricar, en China, como casi todas, las herramientas, eh, las francesas, desde la más antigua, a la más actual, eh, viene con su, nombre, eh, fundido, litografiado, en, el cuerpo, de la llave, eso ya lo dijiste, Tano, sí, sí, pero, ¿por qué retomo esto? Porque hay, francesas, de la línea, GEDORE, de la línea, Hamilton, de la línea, Petrol, de la línea, bueno, montones, montones, que son la misma llave, exactamente igual, y, cada, empresa que quiere, que tener una francesa, le escribe, eh, la litografía, su nombre, con pintura cromada, así que, bueno, están comprando la misma, permítanme, hacer un video después, sobre Hamilton, herramienta que, acepto, pero no me gusta, y, bueno, por hoy, la vamos dejando, porque ya veo caras de aburridos, y, la idea es que, disfruten, siempre es un placer, hablar de, herramientas, cosas técnicas, si les quedó alguna duda, me la hacen saber, todas mis redes, son como mi nombre, Siciliano y la Acqua, o Siciliano en su taller, así que, bueno, los veo mañana, mañana va a ser un día, de, cálculo, de ordenar, porque después, uno está en el taller, y empieza a sonar el teléfono, y bueno, hay que ir a los distintos domicilios, a ocuparse las distintas cosas, mañana tengo ganas, de ir al otro taller, mostrarles los avances, está quedando, verdaderamente, lindo, lo que pasa, que bueno, yo acá ya tengo, mi templo, y esto es como, que está empapado, mi energía, y, nada, me encanta, estar en este lugar, por ahí, lo tenga que pintar un poco, porque, bueno, años, acá adentro, y, nunca lo hice, y, ahora que veo, el otro, como está quedando, me dan ganas, de darle un estilo a este, pero bueno, este es mi lugar, en el otro, haré alguna participación, el otro, lo estoy, lo estamos, preparando con un amigo, un amigo como él, considero, que se merece tener su lugar, yo tengo la posibilidad, y se lo voy a prestar, se lo voy a dar, va a estar ahí, hasta cuando él quiera, encararemos proyectos juntos, haré mis participaciones, que ustedes las verán acá, en este canal, y, los que son proyectos, privados, o de él, se encargará él, de subirlo a sus redes, si los quiere mostrar o no, les mando un saludo, gracias, gracias, y más gracias.